Hola, soy Cora Menegos, guía de turismo registrado en Sarnatur de la Región de Ñuble. Lo voy a llevar a hacer una pequeña cabalgata en el bosque nativo de San Fabián de Alicu. Vamos a ir a una cabaña que se encuentra en las faldas del cerro Malalcura, donde pararemos para descansar y para tomar mate antes de bajar de vuelta a San Fabián. Nos van a acompañar dos personas, Gonzalo Osa y Miguel Almuna, que es un ariero nacido y criado en la cordillera de San Fabián, y sus caballos que vamos a ir a buscar y a preparar ahora mismo. Hola, amigo. Ahí está el mano. Primero, vamos a pasar el pelero. Vamos a poner el pelero. Bien, pues que así. Se le voy a poner la montura. Apretad el esto. Ahora las riendas. Cuida ahí. Chegue la hojita. Vamos a poner el pelero. 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 Ahí está listo para salir a andar. Gracias, Miguel. Vamos, vamos. Su llevo no lo quiere esperar. Nos vamos cerro, cerro, arriba. Está bonito acá. Está bonito acá. Todo ese bosque. Ya se ve la cumbre sur del cerro Malalcura allá arriba. Y le queda un poquito de nieve. Agüita de cordillera, qué rico. Agüita de cordillera, qué rico. Vamos a riondo vacas ahora. De la mata a la boca. Qué manjar. Los dibueñes ahí. Qué linda la raya ni acá. Y mira, aquí hay un trigüe. Qué rico el olor. Ya llegamos. Gracias, gracias, caballitos. Y ahí viene el sol de la mañana. Aquí está la cabaña de Doña Cecilia, entremedio del bosque nativo, un lugar muy lindo, ideal para venir a descansar y disfrutar un fin de semana o por el día como lo estamos haciendo ahora. Con sus tinas para bañarse en agua caliente en un cuadro paradisíaco. Aquí cerca tenemos un canelo, o folle, en Mapudungun, con sus hermosas flores blancas. Y en el canelo se subió una enredadera denominada kilmai. Aquí tenemos un mayu, un arbusto de hermosas flores amarillas que polinizan los picaflores. Y aquí un avellano. Ahora vamos a tomar desayuno. Aquí vamos a tomar unos matecitos para seguir el día. Aquí nosotros hacimos los que hacer primero, pues tomamos desayuno. La tortillita. Una cabeza de chivo. Ya nos vamos a ir de vuelta, caballitos lindos. Los caballos siempre van más felices a la bajada que a la subida. Ya llegamos abajo, con dolor de pierna y de poto, pero felices del paseo. Muchas gracias a Miguel y a los caballos que van a poder ir a descansar ahora. Ya hemos terminado nuestra cabalgata. Espero que les haya gustado y que hayan quedado con las ganas de volver a pasear por San Fallan de Alico y a cabalgar por nuestra hermosa cordillera. Con relatos de guías de Cernatur nos volveremos a encontrar. Bien. Ahora. Gracias. Gracias. Gracias.